El accesorio más representativo que a Tori le ha gustado, es este que se muestra en la imagen, donde en las pulseras que tiene el nombre de sus hijos, y que sin duda para Tori, han sido unas pulseras que le encantaron, y aquí vemos que no importa si algo que te gusta es caro o barato, sino lo que representa para ti, y los recuerdos positivos que te puede dar, es lo importante de ese accesorio, o cualquier otra cosa. Como sabemos, Tori ama a sus dos hijos, y la mayoría de las veces, los vemos haciendo algo. Como por ejemplo aquí, vemos a Jackson haciendo un poco de tareas. También vemos en otra imagen, a Matt, acompañado de su nieto donde menciona que estaban muy concentrados, viendo videos de cómo vuelan los aviones. Se desconoce si esta imagen es reciente, o si fue en alguna visita que Jackson le realizó a Matt, pero podemos verlos juntos en esta imagen. Y por último también se vio a Audrey junto a su familia, por medio de las imágenes donde se menciona, que toda su familia estuvo esquiando, y que fue la perfecta fiesta de despedida de su hermano, de Audrey. Que todo el día estuvo esquiando, esta actividad es algo que a Audrey y Jeremy les gusta realizar bastante, ya que en muchas ocasiones los hemos visto haciendo esto, y como mencionaba, se sentían orgullosos de su hija, la cual ya ha aprendido a esquiar, y Tori ha ido a su segunda visita al dentista, donde ya se sintió mejor. Esto se ha sabido de estos integrantes de la familia. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!